Ya me cansé de pedirle a Diego que se mantenga alejado de ella. Tenemos que hablar de esto con la señora reinata, Vicenta. Ellos no pueden amarse. En sus venas corre la misma sangre. Son familia, Vicenta. Mi abuela estaba hablando demasiado de mí. Mírame los ojos. Dime si don Fausto es mi papá.